Y vinieron los cipeos a Saúl en Gabá, diciendo, ¿no está David escondido en el collado de Achila delante del desierto? Saúl entonces se levantó, y descendió al desierto de Zip, llevando consigo tres mil hombres escogidos de Israel, para buscar a David en el desierto de Zip. Y asentó Saúl el campo en el collado de Achila, que está delante del desierto junto al camino, y estaba David en el desierto, y entendió que Saúl le seguía en el desierto. David por tanto envió espías, y entendió por cierto que Saúl había venido, y levantóse David, y vino al sitio donde Saúl había asentado el campo, y miró David el lugar donde dormía Saúl, y Abner hijo de Ner, general de su ejército. Y estaba Saúl durmiendo en la trinchera, y el pueblo por el campo en derredor de él. Entonces habló David, y requirió a Emeleteo, y a Abisai hijo de Sarbia, hermano de Joab, diciendo, ¿quién descenderá conmigo a Saúl al campo? Y dijo Abisai, yo descenderé contigo. David pues y Abisai vinieron al pueblo de noche, y aquí Saúl que estaba tendido durmiendo en la trinchera, y su lanza hincada en tierra a su cabecera, y Abner y el pueblo estaban alrededor de él tendidos. Entonces dijo Abisai a David, hoy a Dios entregado a tu enemigo en tus manos, ahora pues, herirélo luego con la lanza, cosiéndole con la tierra de un golpe, y no segundaré. Y David respondió a Abisai, no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová, y será inocente? Dijo además David, vive Jehová, que si Jehová no lo hiriere, o que su día llegue para que muera, o que descendiendo en batalla perezca. Guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová, empero toma ahora la lanza que está a su cabecera, y la botija del agua, y vámonos. Llevose pues David la lanza y la botija de agua de la cabecera de Saúl, y fuéronse, que no hubo nadie que viese, ni entendiese, ni velase, pues todos dormían, porque un profundo sueño enviado de Jehová había caído sobre ellos. Y pasando David de la otra parte, púsose desviado en la cumbre del monte, habiendo grande distancia entre ellos. Y dio voces David al pueblo, y a Abner hijo de Ner, diciendo, ¿no respondes, Abner? Entonces Abner respondió y dijo, ¿quién eres tú que das voces al rey? Y dijo David a Abner, ¿no eres varón tú, y quién hay como tú en Israel? ¿Por qué pues no has guardado al rey tu señor que ha entrado uno del pueblo a matar a tu señor el rey? ¿Esto que has hecho, no está bien? Vive Jehová, que sois dignos de muerte, que no habéis guardado a vuestro señor, al ungido de Jehová. Mira pues ahora dónde está la lanza del rey, y la botija del agua que estaba a su cabecera. Y conociendo Saúl la voz de David, dijo, ¿no es esta tu voz, hijo mío David? Y David respondió, mi voz es, rey señor mío. Y dijo, ¿por qué persigue así mi señor a su siervo? ¿Qué he hecho, qué mal ahí en mi mano? Ruego pues, que el rey mi señor oiga ahora las palabras de su siervo. Si Jehová te incita contra mí, acepte un sacrificio, mas si fueran hijos de hombres, malditos ellos en presencia de Jehová, que me han echado hoy para que no me junten la heredad de Jota. No caiga pues ahora mi sangre en tierra delante de Jehová, porque ha salido el rey de Israel a buscar una pulga, así como quien persigue una perdiz por los montes. Entonces dijo Saúl, he pecado, vuélvete, hijo mío David, que ningún mal te haré más, pues que mi vida ha sido estimada hoy en tus ojos. He aquí, yo he hecho neciamente, y he errado en gran manera. Y David respondió, y dijo, he aquí la lanza del rey, pase acá uno de los criados, y tómela. Y Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad, que Jehová te había entregado hoy en mi mano, mas yo no quise extender mi mano sobre el ungido de Jehová. Y he aquí, como tu vida ha sido estimada hoy en mis ojos, así sea mi vida estimada en los ojos de Jehová, y me libre de toda aflicción. Y Saúl dijo a David, bendito eres tú, hijo mío David, sin duda ejecutarás tú grandes empresas, y prevalecerás. Entonces David se fue su camino, y Saúl se volvió a su lugar.